Morenita escucha, mi cumbia Venimos con gusto, otro año más A darte las gracias, por lo que nos das Suenan los sonidos para festejar Y con esta cumbia vamos a bailar Morenita escucha, mi cumbia Hoy te festejamos con cumbia Morenita escucha, mi cumbia Hoy te festejamos con cumbia Buenade Buenade Venimos con gusto, otro año más A darte las gracias, por lo que nos das Suenan los sonidos para festejar Y con esta cumbia vamos a bailar Morenita escucha, mi cumbia Hoy te festejamos con cumbia Morenita escucha, mi cumbia Hoy te festejamos con cumbia Si te gusto este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del Mundo